Hora de repasar la Jornada Económica en France 24, nos acompaña para eso María Camila Hernández. Y María Camila, usted nos tiene información sobre el Brexit y su impacto en la economía británica. Así es, hay nuevas noticias hoy y en esta semana el ministro de Economía británico, Philip Hammond, presentó su proyecto de presupuesto para 2018 y 2019 con miras a la salida del Reino Unido de la Unión Europea en marzo del 2019. Hammond anunció que el gobierno reservará cerca de 4 mil millones de dólares como parte de la preparación para el Brexit, lo que se suma a 931 millones que ya fueron invertidos. Afirmó que se incrementará la inversión, pero no hubo mayores anuncios respecto a temas álgidos, como mejoras salariales o incentivos para las empresas, que son las que más esperan un acuerdo con la Unión Europea para la salida. Hammond rebajó las previsiones de crecimiento económico para los próximos años. Este año pasó de un estimado del 2% al 1,5% y para el 2018 se redujo del 1,6% al 1,4%. El endeudamiento del Estado para el término del presente ejercicio será menor al estimado en marzo y el desempleo está en un nivel bajo, pero la inflación es alta. Y a propósito de la inflación, el London School of Economics realizó un análisis estadístico sobre los efectos del referendo del Brexit en las condiciones de vida de los británicos, en el que se muestra que la inflación ha aumentado más rápidamente que en la eurozona y en Estados Unidos. Escuchemos a uno de los autores del estudio. Actualmente los británicos ya están pagando. Cada vez que van de compras, porque los precios han subido, cada vez pueden comprar menos con su dinero y ese es el costo. Está distribuido equitativamente, afecta a casi todos en el país, pero realmente suma mucho dinero. Entonces los británicos ya están pagando el Brexit. Así, este no haya ocurrido todavía. Y hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May, el 4 de diciembre para definir si las negociaciones han avanzado lo suficiente para pasar a una segunda fase. Vamos a cambiar de tema, María Camila, con previsiones de crecimiento económico, porque a México no le fue muy bien. Así es, el Banco Central de México revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año, pasando de un rango de 2 a 2,5 a 1 de entre 1,8 y 2,3 por ciento. Esto debido a que los sismos ocurridos en septiembre redujeron la actividad productiva en este país. Según el emisor, los efectos de los terremotos parecen ser transitorios y por eso se mantuvo el pronóstico para el 2018. Pero el banco identificó otros riesgos potencialmente más graves, como el de la producción petrolera, que tocó mínimos en décadas, con 1,73 millones de barriles diarios en septiembre. Y también está la incertidumbre asociada con la renegociación del TLCAN, que puede hacer que las empresas posterguen sus planes de inversión. Vamos a pasar a Venezuela, seguimos en América. El gobierno otra vez toma medidas para intentar bajar los precios y hacer el control. Así es. Esta semana la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, realizó una inspección a cerca de 12 mil comercios, en los que ordenó bajar los precios entre 10 y 30 por ciento en productos, sobre todo de charcutería. Esto para combatir la especulación y, según el jefe de la SUNDE, ofrecer unas navidades felices al pueblo venezolano. El gobierno responsabilizó de la actual crisis económica, y ha responsabilizado siempre a una guerra económica orquestada por Estados Unidos y la oposición, en la que participarían algunos comerciantes. Por otra parte, Standard & Poor's volvió a declarar a Venezuela en default parcial, por el impago de 237 millones de dólares por concepto de dos bonos soberanos, con vencimiento en 2025 y 2026, un obstáculo más para la renegociación de la deuda externa de este país. Problemática Venezuela, María Camila. Para los inversionistas, los indicadores de la jornada. Bueno, en Europa vemos cierres mixtos hoy. El indicador de Londres cerró a la baja, así como el DAX alemán, mientras el CAC 40 francés cerró a la alza, y así también el Nikkei 225 de Asia. En Latinoamérica, la mayoría de bolsas cerraron a la baja. El IPC de México, el Merval de Argentina y el IPSA de Chile. Solo cerró a la alza el índice general de Lima. Como siempre, no se nos puede ir sin la cifra del día. Bueno, los 22 dólares, el costo promedio de un pavo hoy en Día de Gracias en Estados Unidos. El precio más barato desde el 2013, esto debido a una sobreproducción en este país. Bueno, lo importante es que alcance para toda la familia, María Camila. Gracias por la información. Bueno, muchas gracias. Y ustedes continúen con la información en France 24. Volvemos con más noticias en minutos. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!